Después de cuatro años, las luces del ARTS se apagaron en definitivo. Y cada uno de los fans se lleva algo muy especial vivido aquí. Los últimos cuatro años que estuvo el ARTS aquí en México precisamente, ha sido un espacio que me ha dado muchas alegrías. Y sobre todo poder ver a un equipo que sigo desde el 2016. Me ha llevado muchos aprendizajes, principalmente no rendirme con mi equipo que me gustaba. Y como otros muchos que ahorita están peleando por llegar al triunfo. Esperemos que lo mejor pase para todos. Poder venir a salir de los problemas, venir con amigos, a ver a gente que conoces, gente que no conoces, hacer nuevos amigos. Muchas cosas la verdad que te llevas en el corazón para siempre. Ese fuego, esa chispa que tenemos de Latinoamérica, de México, de cualquier país, se transmitió no solamente entre alguien que tenga el mismo jersey que tú. Es algo que se pasó de barra en barra. Gracias. 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 Gracias.